No pretendas sin decirme que todo ya se dio al viento Esas locuras que hicimos y vivimos juntos, nos dos Y tú sabes bien que lo nuestro era especial No pudo siempre como las demás Ya sé que pretendes ser fuerte e indiferente Pero los recuerdos son recientes, no pretendas olvidar Este amor, esta alegría, nuestra fantasía Esa mañana que juntos despertamos Te acuerdas de aquel día veniste a mi ventana De mi padre te escondías debajo de mi cama Sentíamos tanta emoción, tanta preocupación No pretendas sin decirme que todo ya se dio al viento Esas locuras que hicimos y vivimos juntos, nos dos Y tú sabes bien que lo nuestro era especial Era especial No olvides que fui como las demás En el mismo lugar que nos peleábamos, nos reconciliábamos Bajo una lluvia me besabas, no pretendas olvidar Llegué a tu vida, entregaste el corazón Si te causé una herida, no fue esa mi intención Te acuerdas de aquel día veniste a mi ventana De mi padre te escondías debajo de mi cama Sentíamos tanta emoción, tanta preocupación No pretendas sin decirme que todo ya se dio al viento Esas locuras que hicimos y vivimos juntos, nos dos Y tú sabes bien que lo nuestro era especial Era especial No olvides que fui como las demás No pretendas olvidar nuestra bella relación Cuando estaba contigo viví una novela Un amor prohibido salí al escondido Aunque no sé dónde estés, espero verte otra vez Tú quieres verme también, no digas lo contrario Yo siempre te fui bien, cómo podré olvidar El dueño de mi piel No pretendas sin decirme que todo ya se dio al viento No quiero olvidar Las locuras que hicimos y vivimos juntos, nos dos Y tú sabes bien que lo nuestro era especial No olvides que fui como las demás Las locuras que hicimos y vivimos juntos, nos dos Oh lo tengo que vivir, amor No perdono, no perdono, no perdono, siempre te fue alan dużo No pier rasgadoso, no perdono, siempre te fue al viento Una Geb messaging, nasce words Mi region tuayo te fue al Zachari No perdono di��rada